si que no te agravo Hola a todos, aquí es Vinicius Arruda, más un video para ustedes, estamos aquí en la propiedad, ya se pasó 10 días de plantación, el día que a gente plantó. Hoy llegué a noche, voy a poner un video para ustedes en el celular, para ustedes verem como ya pegó, ya empezó a hacer cerca, no es del jeito que yo quiero, pero es del jeito que yo quiero, voy a hacer cerca de 3 en 3 metros de Itaúba, una cerca bien arrumada. Voy a decir que no adiantaba, pero lo que quiero hacer es decir que los gatos pular de un paso para el otro, pero después que a gente mete a cerca eléctrica, no va a pular no. Y yo quería que esta cerca viesse hasta aquí, para pegar toda parte arada. Ahora, aquí es así, ¿no? Entonces aquí yo tuve, este pedazo tuve un prejuicio, ¿no? Pero está bueno, mira la cantidad de sementes de bombas aquí en este lugar que el pegó y dejó fuera. Mira el tanto que no hay aquí. Está bien, ¿no? Pero está bueno, ¿no? Y aquí, voy a hacer los pasos o de así o de así, ¿no? Y aquí, voy a hacer más de 3 pasos para acá, ¿no? ¿No? Y la desvantez, no sé. Y la desvantez de hacer aquí el corredor y los pasos de así, es que sería más fácil para el movimentar, ¿no? Esta región va mucho más que esta aquí. Vamos dar una mirada aquí, ¿no? Mira el tanto de bombas aquí plantado. Qué cosa linda. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Tengo unas plagas en el medio también, ¿no? Un margadillo. Aquí fue plantada, ¿no? Mira el tanto, ¿no? Bracchiara, ¿no? Mira el tanto, ¿no? Mira el tanto, ¿no? Bracchiara normal, con M5, ¿no? Mira el tamaño que ya está, con 10 días. ¿Va? Para lembrar que aquí es una área de, ¿no? es un área de 12 mil metros cuadrados al total va a 30 está bem pegadinha a minha preocupação é um trechinho aqui que depois a gente teve dificuldade para saber se está plantado no buraquinho, a gente vai dar uma olhada aqui agora aqui tem bastante, dá até dó de andar aqui pisar nela lembrando que aqui não foi calcareado nem corrigido a acidez do solo, foi só arado, a gente arou 4 vezes aqui, bem plantadinho plantando de mão mesmo então é isso ai galera, a gente colhe, aqui a gente planta, se você gosta desse tipo de vidro para quem está provando saber mais, esse aqui é uma plantação de bombaço com uma semana, quer dizer com 10 dias, tem umas que já estão bem grandes aqui por exemplo, se você olhar para o chão, tem um buraco que não tem muito tem um pézinho aqui, aqui não tem muito, 3 metros aqui sem capim, tem um pézinho de bombaço que já está com mais de 10 cm do tamanho aqui vai ser um pasto né, mais ou menos aqui vai ser um pasto né, mais ou menos aqui, daqui os pedaços aqui ó, aqui, até lá, aqui e aqui vai ser com uma ambaça 10 días de plantado está misturada con braquiara también